Esta edición de la Ruta de la Arepa es súper especial porque sin duda marca un antes y un después y es la consolidación de esta historia que comenzó hace seis años en 2017. Nuestro recorrido nos ha llevado a hacer de todo tipo de eventos. Al final la Arepa es una excusa que nos ha dado la razón, el motivo para hablar de distintas expresiones artísticas y también para hablar de integración, para hablar de emprendimiento. Ha servido de vehículo para unir distintas culturas y además para ser protagonista de esa fusión de sabores, ese ingrediente que eleva el discurso gastronómico a donde quiera que vaya. Esa fusión me encanta por la riqueza de sabor, por esa capacidad de unir sabores súper intensos y auténticos de origen que mezclados a nuestros sabores tradicionales hacen que disfrutes del paladar y sobre todo de transportes a sitios en los que no has estado nunca. La cocina española está a la vanguardia de la cocina mundial. Entonces hacer una ruta que camina por esa nueva cocina y restauración española con esos sabores tan interesantes y diversos es una experiencia magnífica. Para Goya significa un orgullo participar en la ruta de la Arepa. Importantísimo para nosotros formar parte de la fusión gastronómica que esto significa. Esa variedad, esa diversidad de la cocina que hace la vida mucho más interesante, mucho más agradable. El tipo nos ha dado la razón, hemos crecido muchísimo, la arepa cada vez es más popular. Goya le invita a la ruta de la arepa. No os podéis perder la ruta de la arepa. Va a ser divertidísimo, un montón de locales ofreciendo las mejores arepas, habrá un concurso, no os lo podéis perder. Los invito a vivir esta ruta de la arepa 2023. Venimos con nuevas energías, nuevas cosas para contar, muchas historias y sobre todo mucho sabor.